La agrupación norteña más famosa del momento, llamada Los Dos Carnales, crean polémica en redes sociales ya que fue captado en video el momento justo en el que al entrar a un concierto en Guadalajara, los vocalistas y hermanos de esta agrupación simplemente ignoraron a los fans que los esperaban por varias horas en el recinto. Pero lo más indignante fue cuando miembros de la seguridad de esta agrupación empujaban bruscamente a una chica que se acercaba a ellos con la única intención de tomarse una foto. Esto ocurrió ante la mirada de los hermanos de esta agrupación que simplemente al percatarse de esto, ellos no hicieron absolutamente nada y continuaron como si nada hubiera pasado. Vamos a ver los videos de esto que les estoy comentando. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Definitivamente las personas fans de esta agrupación que se han dado a la tarea de ver estos videos en redes sociales concuerdan con comentarios muy similares y es que indican que algo simplemente no les está cuadrando y es la actitud que dejaron ver en estos videos de arrogancia y prepotencia con las letras y humildad que dicen tener en sus canciones. En fin, por mi parte es todo, déjenme aquí en los comentarios desde su punto de vista cómo ven esta situación. ¿Creen que verdaderamente la humildad pues simplemente ya la perdieron? Andan por las nubes estos chicos, los dos carnales, todo lo que piensen, déjenlo aquí en los comentarios. Yo me despido y los espero en un próximo video. Recuerden que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.